Música La patria de mi cantar, el cielo de mi rayuela, su chico de rabaná, en el barrio Plasoleta, nacida de la rabaná, en el esquí de la luna llena, una gran de reclamar, la patria de mi escuela. Música Acá me voy a olvidar, el vencedor que yo vivo, quizás que se puede arrancar, la patria de lo divino, me vuelvo a ilusionar, te vives en un paraíso, sé que te puedo encontrar, tu abrazo de razón mi vida. Música Música el corazón soñando siempre por caño la flor hasta que traigo que haces en el desorrio real el pueblo se nace de la lluvia dos milce años y que cobran a la popular el trastorno del pueblo belleza que no puedo ni sin hogar entre tu rey y promesa murga en verbo el samán a tu labio me gustó la dereza te va a perivizar al altar y te regresará la tristeza la noche va a conjurar un buen cabello en alfabria el sueño de nuestra eternidad se montó en la vereda traigo por tu cantar una sirena potrena cantar la paz y te bailar será por siempre mi dueña ah, la rima si salas la rechaza volando mi niña revisa mi niña revisa mi corazón solerando siempre pago en tu banco con cada mibe bonafor acá te pago caras y ac dan todo Sara Aguanta reclama volando hoy, mi niña rega suyo soy, me encanta el alma al corazón. Soñando siempre, con tu balcón, con la violación, acá te traigo quince. Soñando siempre, con tu balcón, acá te traigo quince.